La Sociedad Astronómica Auralica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas en Austin presenta Universo Universo 31 de Diciembre A medida que la noche se hace tarde y se acerca el 2024 o tal vez después de que hayas disfrutado de la cuenta regresiva de medianoche y el año nuevo ya esté aquí tómate un momento para mirar el cielo Incluso si los fuegos artificiales terminaron todavía verás algunas luces hermosas y coloridas A medianoche la luna está en el este La luz del sol ilumina tres cuartas partes del hemisferio lunar que mira hacia nosotros por lo que es agradable y brillante Su resplandor oscurece la vista de muchas estrellas más débiles especialmente aquellas cercanas a la luna pero brillarán muchas luces resplandecientes En lo alto del sur, por ejemplo, busque a Sirio la estrella más brillante del cielo nocturno Debería brillar más que cualquier otra estrella pasando del rojo al azul y al blanco puro Y si se encuentra en el sur de los Estados Unidos al sur de Dallas o en México Es posible que también vea a Canopus La segunda estrella más brillante del cielo Está directamente debajo de Sirio justo encima del horizonte Orión se encuentra en la esquina superior derecha de Sirio Puede que sea la más bella de todas las constelaciones y la más fácil de encontrar Busque una línea diagonal corta de tres estrellas El cinturón de Orión Está dentro de un rectángulo de estrellas más brillantes Y si quieres una luz aún más brillante busca en el oeste a Júpiter el planeta más grande del sistema solar Eclipsa con creces todo lo demás en el cielo a esa hora excepto a la luna y se asocia con la luna para delimitar el cielo en las últimas horas del 2023 Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio McDonald en la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo La Sociedad Astronómica Oránica Oránica